¡Muy bien, papá! Solo cancha de llenar Con la tuya con mi vida Cuando aclamo a ti Tú estás aquí, Señor Tuví a cambiar de calor Caliendo en mí me rescataste Oh, papá Me abrazó Oh, papá Nada es por tu amor Oh, papá Te abrazó Oh, papá Nada es por tu amor Todo lo que tengo Me has dado Tú eres mi refugio Nada yo soy sin ti Tú eres mi bebé Según el de su vida por mí Como no amarle Es mi bebé Es mi bebé Y yo soy tus maravillas Mi vida por acá Solo tú sabes llenar Tú eres tuya felicidad Cuando aclamo a ti Tú estás aquí, Señor Tú nunca me has dejado Tú eres mi amigo Tú eres mi bebé 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 Gracias por ver el video.